Hoy hay una carrera media loco aquí en San Francisco. Es casi como el carnaval de San Francisco. Entonces hoy vamos a ir a la calle, vamos a ver esta carrera, te voy a sacar unas fotos. No lo vas a creer, es un poco loco, pero muy divertido. Yo solamente lo camino, no lo corro, porque la aventura está en el camino. Te voy a mostrar. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!